¿Qué era la Escuela de las Américas? Fue un controversial centro de entrenamiento militar fundado en 1946 en Panamá. Durante décadas, miles de militares latinoamericanos pasaron por sus aulas aprendiendo tácticas y estrategias de combate. Sin embargo, con el tiempo la Escuela de las Américas se vio envuelta en acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Se le atribuyó la formación de oficiales que estuvieron involucrados en golpes de Estado, represión política y violaciones a los derechos humanos en sus países de origen. Sus graduados más destacados fueron Hugo Banzer, Manuel Noriega, Juan Velasco Alvarado, entre otros dictadores. Ante la presión internacional y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la Escuela de las Américas fue clausurada en 2001. No obstante, esto no marcó el final de su legado. Se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, con el propósito de fomentar una formación militar que respetara más los derechos humanos.